Chabeli Navarro está en el programa Fiesta de Emma García, sin Emma García que está de vacaciones, y bueno, está dando su versión y filtrando bastantes cosas sobre su relación con Bertín Osborne. En este vídeo quiero comentar una en concreto que me ha llamado poderosamente la atención, tiene que ver con el dinero, pero es que también tiene que ver con que Chabeli Navarro afirma que se le cierran las puertas laborales en Sevilla, como dando a entender que posiblemente Bertín haya movido ficha para que ella no trabaje en Sevilla. Así lo interpreto yo, a ver cómo lo interpretáis vosotros. Y que por ese motivo, ojo con esto, habría aceptado el dinero, esos 10.000 euros más 2.200 euros al mes durante nueve meses. Tremendo. Vamos a ver junto las imágenes, si te gusta el vídeo y no me conocías, suscríbete. Aquí estarás enterado de todo, Prensa del Corazón, Realities, Últimas Horas, este es tu canal, suscríbete. Gracias por la familia en YouTube y la comunidad tan bonita que estamos creando. Os mando un beso enorme y comentad en absoluta libertad. Vamos a ello, atentos. Te voy a trasladar la pregunta que muchos se han hecho. ¿Se estaba comprando tu silencio? Entiéndalo como ustedes queráis. Por eso he dicho que esa pregunta se está poniendo en duda. Cuidado, dice, perdón que os corté tan pronto, pero que dice, esa pregunta preguntársela a él si estaba comprando mi silencio. Cuidado con lo que va a decir un poquito más adelante sobre esto. Se puso en duda la semana pasada porque te sigues mordiendo la lengua y hay muchas cosas que no puedes o no quieres contarnos. Sigues dando largas sobre las cosas que te estamos preguntando y nuevamente no nos queda claro, Chabeli. Yo no sé si quieres ser un poquito más clara o decirnos por qué no puedes hablar. A ver, el tema este económico ya lo he dejado claro que cogí un dinero. Él que ha dicho que me lo ofrece a mí por mi situación precaria, ¿no? Pues ya está. A ver, yo le aprecio... Ahora entra Aurelio Manzano, otra vez el tema del dinero. La mejor parte es cuando llegamos a lo que os he dicho, que bueno, que la han vetado en Sevilla para trabajar en Sevilla. Pero esto del dinero, que le ofrece un dinero Bertín Osborne y que ya lo coge por su situación precaria. Vale, ahora entra Aurelio. Atentos. Primera vez que hablé de este contrato y me encantaría que tú que estás aquí me lo puedas confirmar. Yo lo que dije fue que efectivamente se había hecho un contrato de confidencialidad durante nueve meses, que en ese contrato había ciertas cláusulas, que era esta acta de manifestaciones donde además se hablaba del tema del dinero, etcétera, etcétera. Pero era porque tú no dieras la noticia del embarazo hasta que no tuvieras el niño y se le pudiera hacer la prueba. Entonces, dicho esto, si esto es así, lo que no entendemos es, lo haces por silencio, pero si ya tú habías decidido a interrumpir el embarazo, ¿por qué seguir cobrando? ¿Por qué seguir cobrando algo que no te corresponde? No, es que ese dinero en ningún momento se me ofrece por el tema del embarazo. ¿Se te ofrece por qué? Porque si te van a dar 30.000 euros, a nadie le dan 30.000 euros porque es simpática o nos cae bien. Ni él es el plan Marshall ni tú eres Europa. Pues si alguien te ofrece dinero y te intenta hacer un contrato de confidencialidad, pues en blanco y en botella, es que... Vale, por el silencio. Aquí os he dicho que estuvieseis atentos cuando ha dicho que, bueno, que cada uno interprete lo del silencio. Ahora está desviando la atención en el dinero diciendo que Bertín Osborne le habría comprado el silencio, porque ya dice blanco y en botella. Aurelio plantea, pero vamos a ver, si ese dinero era por el embarazo, por tu situación precaria, y tú decides pues ir a la clínica para, bueno, no seguir adelante con el embarazo, por qué sigues cogiendo ese dinero. Y aquí desvela, porque dice blanco y en botella, que Bertín la quería comprar su silencio. Ojo, es la versión de Chabeli Navarro. Chabeli Navarro aquí estaría afirmando con lo de blanco y en botella que Bertín quería comprar su silencio. Esto es impresionante. Pero es que ahora vamos a la parte donde dice que se la ha vetado en Sevilla. Pero es que tú has roto ese silencio. A ver, dejamos a amor. Es que tú lo rompes. Chabeli, ¿tú te viste obligada a coger ese dinero porque se te cerraron todas las puertas de trabajo en Sevilla? Sí. Se me caía todo. ¿Te dijo Bertín en algún momento que podrías quedarte sin trabajo, pero sin trabajo a largo plazo? O sea, ¿te llega a decir que nadie podría contratarte nunca si tú te quedabas embarazada? O sea, si tú seguías con el embarazo, que nadie te iba a contratar. No, no, así textualmente no, pero sí se me cayeron muchas cosas. Yo ofrecio trabajo si interrumpías el embarazo. No, no. Me ofrecio trabajo como que estaba abriendo un nuevo proyecto, el cual me podía ofrecer un buen trabajito allí. Esto es tremendo. Yo estoy alucinando. Aurelio Manzano le plantea el tema del dinero. Oye, mira, que es que esto blanco y en botella, por mi silencio tal, para arriba, para abajo. Pero luego a Morromeira le salva el pellejo un poquito, entiéndase bien, mediáticamente, diciendo que es que se ha cogido ese dinero porque ha sido vetada en Sevilla. Y aquí afirma que sí, que qué raro, que ha sido vetada en Sevilla y que Bertín Osborne le habría ofrecido un trabajito en un proyecto. Aquí claramente está diciendo, vamos, es que por lo menos así lo entiendo yo dejarme en comentarios, está diciendo que Bertín intenta comprar su silencio y que Bertín hace lo posible para que ella no trabaje en Sevilla. Y que el único trabajo que le salía en Sevilla era el que le ofrecía al propio Bertín. Esto es lo que ha dicho. Blanco y en botella, ¿no? Yo estoy alucinando. ¿Era un proyecto televisivo o de qué hablamos? Un bar. ¿De hostelería? Ahí en Sevilla. ¿No aceptaste? Era en tu ciudad. Como me voy a poner ya a trabajar con él, lo que me faltaba ya también. Madre mía. Pero nuevamente veo que no hablas, que te estás cortando a día de hoy, Chabeli. Estás más comediana de lo que nos has dicho, Chabeli. ¿Te sientes amenazada, cohibida o tienes miedo de contar cosas? No, no tengo miedo de contar cosas, no. ¿Y por qué no eres...? Hombre, es que como llega, si llega a responder que sí que tiene miedo a contar cosas, cuando ha hecho una exclusiva en lecturas, después de lo de Gabriela Guillén, se ha recorrido platos de Así es la vida y ahora son soles y dos fines de semana seguidos en fiesta, es que si llega a responder que sí que tiene miedo, ya apaga y vámonos. Clara. ¿Qué queréis saber? Mira, Chabeli, yo quiero una cosa preguntarte y quiero ver si vas a hacer a Aurelio, que le voy a hacer una pregunta que además creo que nos interesa a todos. José Antonio Aviles, creo que sabes quién es perfectamente, pues esta semana ha seguido comentando todo este mundo de este supuesto embarazo, de Bertín, de ti. Ha llegado a decir, Aviles, que tú llegaste a chantajear a Bertín Osborne. Y creo que es importante que digas si esto es cierto y matices. ¿Cómo voy a chantajear yo a una persona que me está ofreciendo él mismo, por propia voluntad, a ayudarme económicamente? ¿Dónde ves el chantaje ahí? Muy bien. ¿Y por qué podría estar diciendo Aviles esto? Aviles, no sé, ¿de dónde se saca esas informaciones? ¿Le has denunciado? Pues claro que estoy tomando medidas legales con esta persona. Estoy tomando medidas, vamos a ver, o sea, la semana que viene, por ejemplo, ¿podremos ver esa denuncia presentada? Lo de Aviles, ya os lo dije en el vídeo, que se estaba tirando a la piscina, él decía que tenía pruebas de un chantaje. Tú no puedes probar ese chantaje. O sea, es que yo, sinceramente, dejad vosotros en comentarios, yo no creo que Chabeli Navarro chantajease a Bertín Osborne hasta el punto de dame más dinero o hablo todo, dame más dinero, no sé qué, porque al final esto, recordar que hace un par de años se ha dicho, de hecho, ahí hay un representante de la revista Semana, creo que es, da igual en la revista, sino que se filtró y que esa noticia estaba en todas las revistas y en todos lados. Por lo cual, chantaje, yo creo que no. Yo, sinceramente, pienso que Chabeli Navarro no chantajeó a Bertín Osborne. No sé vosotros, vamos a seguir. Porque te está imputando un delito. Bueno, depende de lo que los abogados le digan. No, no, a por Aviles también. Vale, otra, una pregunta directa. ¿En qué fecha exactamente se interrumpe tu embarazo? La fecha exacta que la tienes que recordar. No sé si puedo contestar a eso. Bueno, si hay cosas que no puedes contar. ¿Qué problema podría haber? No, no, esto es una cosa muy simple. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Hombre, claro que sí me acuerdo, no me voy a acordar, pero... Estás consultando si puedes darnos la fecha. Claro, porque a mí la información que me llega, y por eso te lo pregunto, es que tal vez, y no lo sé, y por eso lo pregunto, tú habrías puesto final a ese embarazo, incluso antes del día que se firmara este acuerdo donde ibas a recibir 30.000 euros. Por eso es... Cuidado con esto que pone encima de la mesa Aurelio Manzano. Aurelio Manzano estaría diciendo que ya no habría embarazo en el momento en el que Bertino Osborne le entregó ese dinero. Y claro, aquí lo envuelven todo con el tema de que se estaría comprando el silencio de Chabel y Navarro. Esta historia es súper rocambolesca y cada día tiene un capítulo más. Voy a dejar aquí el vídeo. Seguramente os traiga más vídeos y a lo mejor hago un directo sobre el tema porque la verdad que está bastante fuerte. Os mando un beso enorme y un saludito. ¡Gracias! ¡Gracias!